Espérame, pongo a grabar. Listo. Entonces, bueno, vamos. Uno, dos, tres. Bueno, Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida nuevamente a Nación Golf. Hola, Fede. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y, no, pues, súper bien, súper contenta de ya estar por fin acá en Colombia después de largos meses en Estados Unidos. Un añito largo, me imagino, pero un año de muchísimo aprendizaje, de muchas cosas nuevas. Cuéntanos un poquito cómo va ese proceso universitario. Sí, bueno, ya cumplí mi primer año en la universidad. Fue como un año de bastante aprendizaje, de muchísimos cambios. Pues, en mi vida personal, en mi golf. Como un proceso de adaptación que yo creo que hasta apenas, hasta ahorita, hace como tres, cuatro meses, me adapté totalmente a lo que fue esa vida universitaria. Y a manejar mis tiempos y, pues, poder rendir al 100%. Pero, pues, fue un año increíble en todos los sentidos. Me fue muy bien en los torneos college y, pues, también en la parte de academics. Claro. Bueno, ganas un primer torneo muy cerca de tu ingreso. Después eres figura del equipo. Sigues sumando logros. Vuelves a Augusta, que era el objetivo. Pues, habías ganado el abierto amateur acá en Colombia. En fin, una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que más destacas de este primer año universitario? Yo creo que una de las cosas que más puedo destacar es, además de todas esas participaciones buenas que tuve, pues, ganar mi primer evento siendo una freshman. Ingresada hace un mes y medio fue un logro gigante. Más porque fue nuestro home event. Entonces, se sintió un orgullo grandísimo. Mi papá estuvo ahí viéndome. Entonces, más importante fue. Pero otra cosa que creo que como que marcó mucho fue mi participación en Nationals, que fue el último torneo de la temporada regular, o, pues, de postseason, en la cual quedé cuarta. Y como que todo ese esfuerzo y toda esa dedicación que le puse durante todos estos dos semestres, como que se marcó en ese torneo. Y, pues, al final tuve un muy buen resultado, muy buen ranking. Y, pues, ya con eso me dio la entrada al Arnold Palmer Cup, que también es como un highlight que puedo decir que me siento muy orgullosa de haber logrado mi primer año. Ya vamos a hablar de la Arnold Palmer Cup, pero cuéntanos un poquito lo que fue esa adaptación a la universidad. Cómo fue ese cambio de vida, que me imagino que es muy drástico. Tú eres una persona muy familiar, una mujer, pues, que siempre está rodeada de su papá, de su mamá, de su hermano. En fin, cuéntanos un poquito de ese cambio. ¿Qué tal te dio? Si fue fácil, si fue difícil. Al principio fue muy difícil porque, claro, como dices, yo soy una persona que le gusta estar mucho con mi papá, con mi mamá y con mi hermano. He estado muy acostumbrada a estar con ellos, a hacer todo con ellos, que me acompañaran. Y como que de la nada ese cambio tan, como tan repentino fue duro y más como esa primera semana. Después de eso ya nos empezamos a ocupar ya con lo de la temporada, ya con trabajos de la universidad. No había muchísimo tiempo para pensar en eso exactamente. Entonces como que mantenía la mente ocupada en otra cosa, pero había en esos momentos, obviamente, que como que pegaba la soledad. Y sí se sentía medio raro. Pues ahí la clave fue la comunicación, pues por el celular con mis papás. Los llamaba todas las noches, ellos estaban pendientes de mí, cómo me iba. Y pues ya como quien dice, toca adaptarse a las buenas o a las malas. Y pues así me tocó. Bueno, también igual llegaste a un equipo y me imagino que eso ayuda mucho. Los equipos se van convirtiendo en una especie de familia, me imagino. Sí, con las niñas que ingresé éramos cinco latinas. Una española, cuatro latinas y cinco americanas, se podría decir. Una también era de Sudáfrica, pero pues hablaba solo inglés. Me recibieron muy bien desde el primer momento. Creo que también la coach tuvo como que mucho que ver en eso. Nuestra coach es mucho de, por favor, acojan a las freshmen, háganlas sentir en casa. Trátenlas bien, pónganse al servicio de ellas. Porque obviamente son nuevas y apenas se están adaptando. Y este proceso de college no es fácil. Y necesitan tener como una guía y alguien que las guíe como en estos primeros dos meses. Para que ya vayan soltando y se vayan sintiendo más cómodas. Entonces, pues eso diría que fue una de las claves que las, mis compañeras me, como que me acogieron desde el primer momento. Hice conexión con todas muy bien. Y desde que empezamos a viajar muy temprano en el semestre. Entonces, comenzamos clases y a las dos semanas estábamos saliendo. Entonces, como que ese espíritu de equipo se fue viviendo desde temprano. Claro. ¿Cómo es esa vida del atleta universitario? El estudiante o la persona que viaja desde Colombia o de cualquier otra parte del mundo para llegar a una universidad. Ser atleta universitario, pero también cumplir con la parte, digamos, académica, que es muy difícil. Ese balance de ser como student athlete es un balance que yo creo que solo las personas que lo han vivido o que saben lo que es mantener un alto rendimiento en el deporte y al igual mantener un alto promedio académico, pues saben cómo es y lo difícil que es. Más ahora en la universidad hay muchos trabajos, muchos exámenes, como muchos due dates que se necesitan cumplir. Los profesores te dan esa facilidad de poder entregar el trabajo dos días después, un día después. Pero a veces toca a profesores que no te dan esas ventajas y te toca entregar los trabajos en la fecha que son. Y te toca hacer hasta lo imposible para conseguir, para entregar esos trabajos. Ok. Eso creo que fue uno de los retos que me pasó sobre todo este último semestre. Tuve profesores que no eran muy flexibles con fechas y me tocó partirme las manos para sacarlo adelante. Y pues a la vez práctico tener ese tiempo para practicar y para hacer todas mis cosas. Aprendí también mucho lo que es calidad versus cantidad. Aquí en Colombia estaba muy acostumbrada a lo que era venir acá al club, tirar seis horas de bolas, estar aquí todo el día y luego irme a la casa a dormir. Allá en la universidad me levanto temprano, voy a clases, luego voy al club y digo, bueno, tengo dos horas y media, tres horas para tirar bolas. Necesito enfocarme en esto y luego necesito ir a la casa a hacer tareas. Ok. Entonces, las tres horas son total sin distracciones a practicar y luego ya volver a como esa rutina de, no, también tengo que estudiar. Y así día tras día tras día. Majo, cuando tú ya has viajado muchísimo, ya tienes un recorrido muy importante a nivel internacional. Sin embargo, ¿qué te sorprendió de llegar a Estados Unidos, de llegar a la universidad de Arkansas? Me sorprendió, estaba acostumbrada pues a competir como en ese circuito americano, lo que fue la JGA, lo que fue USGA también. Y se notaba el gran nivel que tenían las niñas y yo, eso fue como un, como una probada de lo que me, de lo que iba a ser el college. Pero me di cuenta que el nivel college es muchísimo más competitivo. ¿Por qué? Porque de pronto en el nivel junior no te encontraste con algunas niñas que ya son cuatro años mayor que tú y ya estaban viviendo ese proceso. Y ya están acostumbradas a lo que es manejar esa vida de student athlete. Por ejemplo, siendo una freshman es muchísimo más complicado porque tú no sabes nada. Y ese primer torneo, sobre todo puedo decir que ese primer torneo siempre se vive con una gran emoción, más que nosotros abrimos temporada en Pebble Beach. Que pues es un campo que tiene historia, la historia sin fin. Y pues se sentía como esa depresión, esos nervios de no, tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo bien. Por el equipo, por mí, por dar una buena impresión, pero también tengo que hacer los trabajos. Bueno, pues, ¿qué viene para ti en tu segundo año? Ya me imagino mucho más acomodada. Supe que estuviste haciendo unos cursos de verano también para adelantar algo de materias. No sé si eran previas o posteriores y darte un poco más de tiempo. Cuéntanos un poquito de lo que viene para ti en tu segundo año universitario. Bueno, como ya dije, nosotras siempre abrimos temporada de torneos en Pebble Beach. Entonces ese va a ser nuestro primer torneo el 28 de agosto, si no estoy mal, nos vamos. O empieza el torneo. Abrimos temporada y después tenemos, después recibí un sponsor, un sponsor exemption para el torneo del LPGA que se hace en Arkansas. ¡Felicidades! Entonces, estoy muy contenta y pues muy feliz por esa oportunidad. Mi papá va a tener, como, no, más bien, yo voy a tener el gusto de tener a mi papá en la bolsa. Ok. Me va a llevar el torneo y de ahí jugamos la semana siguiente nuestro torneo en casa, que es Blessings, el que gané el año pasado. A revalidar el título. A revalidar el título, sí. Y después de eso, no estoy muy segura cómo sigue la temporada. Creo que tenemos otro torneo, otros dos torneos. Y ya después voy viendo la posibilidad de lo que es, este año se hace el Spirit en Texas. Voy a ver también si puedo jugar eso. Walla y pues Copa Andes. Que también toca ver. Bueno, vuelves al Walla. Una cuenta pendiente, una pequeña cuenta pendiente. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste desde afuera? Igual ganó una compañera tuya, ¿no? Ganó Ela. Ganó Ela, sí. Pues desde afuera, obviamente, los torneos se viven muy diferentes a lo que es estar como en contención, en competencia con todas. Sí se sintió como ese sentimiento como de nostalgia de, no, yo quería estar ahí y yo quería ir y quería competir. Pero pues también sabía que tenía que cumplir con mis responsabilidades en la universidad, que fue pues esa la razón por la que no pude ir el año pasado. ¿Se siente mucho la presión de jugar en un equipo? ¿Se siente más presión o se siente más presión jugando sola? Diría que es que depende del caso. Digamos, voy a poner el caso de ahorita de Nationals. Nosotras a lo yo 10, 11 del segundo día o tercer día veníamos peleando lo que era la línea de corte para meternos a match play. Sí. Obviamente los coaches a ti no te dicen, nos vamos peleando el corte, necesito que hagas esto, esto y esto. Simplemente se te acercan, te dicen cómo vas, cómo te sientes, muy bien, ok. Necesito que mantengas tu estrategia ahora más que nunca y vamos a hacer vertes. Ok. Entonces eso es como un indicativo de vamos peleando algo y sé que lo tengo que hacer bien. Entonces ese tipo de momentos es como que uno se puede llegar a sentir presionado. Claro. Pero igual creo que es más como ese goce de estoy representando a mi universidad y estoy haciendo lo que más me gusta. Ok, increíble. Bueno, Majo, ¿y tus objetivos personales para el segundo año cuáles son? Bueno, mis objetivos personales son obviamente seguir rendiendo en el golf. Volver a ganarme el torneo de Blessings. Como mantener ese título de casa. También no sé qué vaya a pasar si termino yendo al Walla. Pues sería un gran logro ganarme ese torneo. Porque como dicen, la tercera es la vencida. Y como que me daría esa satisfacción de por fin pude. También ver si voy a Copa Andes, porque todavía no estoy segura, igual que el Walla. Pues sería reentener la Copa con Colombia, que ya vamos tres años seguidos ganándola o cuatro. Y pues le sentiría un orgullo gigante mantenerla en Colombia. También, ya esto es como una meta a largo, largo plazo. Pero siempre me la planteo a inicio de año es Augusta Nacional. Augusta. Augusta. Mantenerme dentro del top 30 internacionales o ni siquiera el top 30, top 20 para tener mi lugar asegurado ya para diciembre en Augusta. Que pues siempre se siente como la primera vez jugar ese torneo. Una emoción gigante. Y también tener un buen papel en lo que restan de las dos temporadas para llegar a Nacional es fuerte. Y darme un chance de hasta ganarlo. Y después de eso, la Arnold Palmer por segundo año consecutivo. Bueno, vamos a empezar a cerrar un par de temas. Cuéntanos cómo fue esta segunda vez de Augusta y qué cambio respecto a la primera. Y cómo fue ese debut en un campo Lynx para la Arnold Palmer Copa. Ok. En Augusta este año se sintió, se sintió muy bonito, se sintió muy especial, pero se sintió diferente. Porque ya estaba como en otra etapa, pues en otra etapa como de mi vida. Estaba pasando por situaciones diferentes. Ya no estaba con mis papás como desde el inicio, sino que me fui a encontrar con ellos ya en el torneo. Llegaba con un nivel de gol diferente y sabía que podía ser un papel mucho más importante a lo que hice hace dos años. Y tenía confianza en mí. El primer día fue un día espectacular. Había condiciones un poco difíciles y se me dieron las cosas. Metí muchísimos pods, hice tiros que la verdad todavía no me explico cómo hice. Y sabía que tenía todas como, no las de ganar, sino de pasar el corte y posicionarme bien, pues yendo a Augusta. Que siempre llegar al último día a Augusta es, pues, a lo que todas van allá. A pasar el corte. El segundo día fue un día ya mucho más retador. Nos despertamos con vientos como de 35 kilómetros por hora. A veces las ráfagas se alcanzaban los 40. Entonces, jugó mucho más difícil. Me dejé como enredar por eso. Cerrando los segundos nueve, iba muy bien, iba en contención como hasta los 12, 13. Después, el viento como que se elevó. Los también, ahí sí puedo decir, los nervios como que se juntaron. Tras de que eso nos iban persiguiendo los jueces. Yo iba jugando con Ana Davis. Ya la penalizaron por fuego lento. Pero es que en realidad las condiciones eran, no se sabía qué hacer porque estabas encima de la bola y de pronto se te venía una ráfaga. Entonces, te tocaba cambiar el palo y luego paraba, entonces, cambiar el palo y así. Y tras de eso también iba mirando los tableros de cómo iba el corte. Entonces, más bien me presioné yo sola. Sí, me presioné yo sola. Al final sí terminé pasando el corte, pero terminó como este sin sabor de, lo pude hacer mejor. Hice muchos errores. Y pues ya el próximo año será. Bueno. Y la Arnold Palmer. Debuto en Campo Lins, me imagino. En una competencia, jugar mixtos, jugar también en equipo. ¿Cómo fue eso? Fue una primera experiencia. Yo creo que muy bonita. Nunca en mi vida había jugado en Campo Lins. Sabía de pronto por televisión, porque había visto el Open o esos horneos por allá, por Escocia. Cómo era el estilo de Campo Lins, que era jugarlo 40 yardas antes y que la bola subiera sola a green. Oí que los ferrovis rodaban como locos y muchísimo viento y esos rofaltos. Yo estaba medio preparada para eso. Creo que para lo que no me preparé fue la cantidad de viento que nos hizo fue de locos. O sea, si en Augusta me quejé, yo creo que en Irlanda estaba que llegaba llorando. Yo, ay, no más. Hubo un día de práctica que nos paró, me paré en el TIDI, salimos en Carrusel, para un program que hubo el día antes de que iniciara el torneo. Me paré en un par 3 a 130 yardas y yo dije, no, pues hay viento, pegamos hierro 6. Me mira el CADI y me dice, no, es que yo creo que es un viento como de 6, 7 palos. Y yo dije, ¿híbrido? Me paré con el híbrido, pegué el híbrido y quedé a la altura de green. Ese día estaban los vientos a 60 kilómetros por hora. Wow. Y yo viajé a 5 minutos, paraba 5 minutos, hacía frío, luego hacía calor. Entonces son como muchos factores externos a los que uno no está acostumbrado, no está preparado, porque nadie te prepara para eso. En Estados Unidos no hay nada igual. Claro. Y además de eso, jugar un campo como un tipo de golf raro. Ok. Entonces a ponerla a rodar, a jugar tiros siempre bajitos, fue contra el viento, mover la bola mucho, saber aprovechar y sacar de esos bunkers que las pestañas son altísimas. También jugar en formato mixto fue como un wow, porque uno está acostumbrado a jugar con mujeres y a pegarle ahí en el fairway, luego green, buen pot. Los hombres juegan un golf totalmente distinto a lo que jugamos nosotras. Juegan un golf más agresivo, miran líneas que nosotras no miramos. ¿Cómo te fue con Omar? ¿Bien? Sí, juegan muy bien, es muy buena gente. Y como lo que digo, juegan un golf muy diferente y aprendí mucho de lo que es jugar con ellos. Ok. Ok. Increíble, increíble. La verdad que uno no se imagina que son tantas cosas. Imagino que para ti adaptarte también fue difícil un poquito. La verdad sí fue difícil. Podría decir que ese viento me llegó hasta a sacar un poquito de ritmo de mi swing, porque de pronto un día, como te digo, un día nos levantamos con viento full y al otro día estaba calmado. No se movió una bandera. Un palo, sí, mucho un palo más. Y al otro día cinco palos más. Ok. Entonces uno queda, no, pero entonces ayer yo pegué en este hoyo este palo y ahí me toca pegar otro más. ¿Cómo así? Claro, claro, bueno, pues increíble experiencia, Majo. Seguro que vendrá una nueva oportunidad, aunque esta vez me imagino que será en campo, pues será en territorio norteamericano, será en Estados Unidos. Sí, sí. Más fácil. Nos tocan un campo que se llama Congaree en South Carolina. Ok. Un campo, la verdad, muy bonito. Si no estoy mal, se jugó la CJ Cup hace como dos años ahí. Ok. Entonces es un campo de primera. Claro, claro. Majo, hace mucho, creo que cuando hablamos la primera vez nosotros dos, cuando apenas te conocí, hablábamos de tu carrera del profesionalismo. ¿Lo piensas un poco diferente ahorita? Yo creo que es una pregunta que muchos te hacen. ¿Se te pasa por la cabeza el profesionalismo? Mira que sí, se pasa por la cabeza mucho y más ahora estando en college, la gente empieza a preguntar más. Por lo que ya estás, pues ahorita yo estaba cuatro, ahorita estoy a tres pasitos de lo que es la vida adulta, entre comillas, y pues ya tener un trabajo. Entonces se me preguntan mucho eso, de que si voy a ser pro, de qué voy a hacer con mi vida, de qué voy a hacer con mi gol. Y yo sigo como siendo fiel a de, todavía tengo mucho por recorrer en college y todavía tengo mucho por vivir y pues darme cuenta de lo que va a ser como esa probada del profesionalismo. Creo que me puedo dar cuenta un poquito de cómo va a ser eso ahorita en el LPGA y en el torneo que tenemos. Creo que eso va a ser como algo muy determinante, incluso si me invitan el próximo año y en mi último año, de lo que yo puedo llegar a hacer en un torneo de esos y pues en el tour. O sea, pero se te ha pasado un poco más por la cabeza y me imagino que, o sea, ¿has llegado a pensar en dejar la carrera para ser profesional? No, nunca. ¿Nunca? Yo sí soy fiel a que termino mis cuatro años. A tu contaduría. Tengo mi diploma y luego pienso a ver si me vuelvo pro. Me parece, o sea, pues creo que es una decisión muy acertada, la verdad. Entonces, pues me alegra mucho. Concluyendo un poco, ¿cómo ha cambiado tu golf en este último año? Creo que has cambiado un poco los coaches, pues tenido nuevos consejeros, por decirlo de alguna forma, más allá del de la universidad. Cuéntanos un poquito ya del tema golf específicamente. Y bueno, del tema golf, últimamente, pues en julio, agosto, empecé a trabajar mucho más con Jorge Mesa y con Hernán Rey. Y me han ayudado muchísimo en mi golf. Me sabe cosas que son muy específicas y que me han ayudado mucho en mi sin para mejorarlo. Y pues también cosas para el golf universitario y para los campos de Estados Unidos que uno no ve acá en Colombia. Y ellos sí, ya están acostumbrados a ver y ya saben cómo jugarme. También podría decir que he ganado un poquito de como de experiencia. Soy un poco más inteligente a la hora de tomar decisiones que de pronto acá en Colombia era un poquito más carro loco. O más, ataquemos todas las banderas, vamos a hacer verdis y vamos a hacer poquitas. Esos campos en Estados Unidos te hacen pensar muchísimo más de si salgo con par en este hoyo o si a veces salgo con bogey en este hoyo es muy bueno y le voy a ganar dos golpes al field y me voy a posicionar mejor. Entonces, ese pensamiento se ha vuelto mucho, se ha vuelto. ¿Se ha vuelto más recurrente? Se ha vuelto más recurrente, sí. Y pues ahora uso mucho más la estrategia, digamos, el librito, los libritos de campo, yo no estaba acostumbrado a usarlos. Y ahorita en college yo no vivo sin un libro. O sea, no puedo ir al campo sin mi libro de anotaciones y sin el libro de Grimmies. Bueno, qué bien, Majo, qué bien. ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Tres cosas. Primero, la comida. Segundo, mis papás y mis amigos, que me hacen mucha falta. Y pues tres, como estar acá en el club 24-7 y poder tirar todas las bolas que se me den la gana sin preocuparme de tengo que ir a hacer tareas o tengo que ir a hacer esto del colegio o tengo que ir a hacer esto. Ok. Ok, bueno, Majo. Bueno, entonces, ¿cuándo es que tenemos en el LPJ? ¿En septiembre? Septiembre, sí. Listo. Bueno, pues ahí estaremos muy atentos. Y ahorita se viene Abierto de Colombia. Abierto de Colombia. Ok. Pues también estaremos muy atentos a tu triunfo. Ojalá, ojalá, si todo se da, si todo se da, si juego bien y si todo se da. Sí. Bueno, Majo, pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Se extendió un poco más de lo que yo esperaba, pero pues la verdad que siempre es muy interesante hablar contigo. Como siempre, pues espero que te salgan muy bien todas las cosas. Estamos muy pendientes de tus noticias y siempre siguiéndote y que te vaya muy, muy bien. Muchas gracias. A ti, sé por la invitación y pues si algo nos estamos viendo por el abierto y gracias por todo. Ojalá, intentaremos pasar por allá a verte y pues que sea una gran semana. Así es, sí. Bueno, saludos a la familia, Majo, que estés muy bien. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Chao, nos hablamos. Chao, chao. Chao.